CETEC, no los maestros, sino los maestros de la comisión de la implementación de juicios orales, que en realidad, les voy a comentar, el tema no es en realidad juicios orales, el tema es la implementación de la reforma o del sistema de justicia penal. Ese es el tema completo. Ahora, yo en la mañana estuve con la Cámara de Diputados y les comenté que no nos hicieran un carro de cuatro llantas, un carro de dos llantas o de una. Es decir, nos hicieran un sistema penal número uno o sobrecargado y las otras tres llantas que significan justicia civil, justicia familiar y de adolescentes, que nos la dejaran de segunda, que todas tratamos de unificarlas para más o menos que el coche pueda correr de manera correcta. Yo les agradezco a ustedes que vengan y que se presenten conmigo. Sé que son los proyectistas, son del alma, pues ahora sí que del juzgado. Dicen, no, yo no sé, pero se los comento, están enterrados. Yo lo quise hacer, yo lo quería hacer, discúlpeme que mi agenda no me dio, y qué bueno que lo hicieron ustedes, y les voy a decir por qué no lo pude hacer. Lo primero que quería yo hacer eran contactos y acercamientos con ustedes. Planeé el sindicato, planeé los jueces, planeé los proyectistas, planeé todo eso, pero aquí alguien se metió en la cola, se llama CTP, y se metió en la cola porque si yo no los atiendo, y aquí están al lado, ustedes los pueden ver, vinieron en un chorro y estamos en sesión permanente desde el día, desde ayer. Y aparte me fui a Tabasco la semana pasada. Entonces, si yo no los atiendo, se nos van los recursos y se nos va la reforma penal completa. ¿Por qué? Porque no tendríamos infraestructura, ni la que falte en Acapulco, ni la que falta... Perdón, no tendríamos la ciudad inicial de Acapulco, no tendríamos el finiquito de aquí, y no tendríamos la de Sierra Caliente. Ahora, hay otro problema también muy grande, para ustedes que están en Chimpancimo, el edificio del centro, pues está cayendo. Entonces, ya llevamos a los de Protección Civil, hicieron un dictamen, muy probablemente en breve los cambiamos de edificio, nada más estoy dependiendo de lo del presidente municipal, que ya se comprometió conmigo a arreglar el sistema de drenaje del edificio de enfrente, que no funcionan los baños. Y una vez que se solucione, los vamos a mover. ¿Cómo me di cuenta yo que estaba mal? Porque yo soy delicado en una circunstancia muy en específica, que lo vamos a arreglar con todos ustedes, que a lo mejor dicen, es una tontería, para mí no lo es. Y son los baños. Entonces, llegué ahí, vi unos baños que la verdad no los puede usar el ser humano, digo, estoy exagerando, pero realmente sucios, sin papel, no se iba el agua, se estaban cayendo los muebles, y eso para mí no son condiciones dignas de trabajo. Y empecé viendo eso, y luego me dijeron que había grietas, y luego que casi casi una pared se caía y todo, y entonces tomamos la determinación de que se hiciera un dictamen. Ya había uno, pero no hicieron caso. ¿Y qué pasó? Que ya con este, y arreglando el edificio de enfrente, los vamos a medio mover, para efectos de que podamos tirar o reforzar el edificio del centro. Pero, ¿qué otras cosas hay en cartera? Miren, un año atrás, más o menos, se detuvieron los proyectos de CETEC. Y se detuvieron porque no habían aportaciones de parte de Estado, para efectos de que se continuara con esto. Afortunadamente, ahorita, sí se está trabajando de manera muy seria, desde el Ejecutivo, nosotros y todos los involucrados, para efectos de que fluyan los recursos, que además, se los quitaron al Poder Judicial, para meternos a la bolsa de CETEC. Sin embargo, bueno, dicen en Costa, no hay FICOM. ¿Por qué? Porque va a redundar en que las instalaciones del Poder Judicial se van a mejorar. En lo particular, les diría a ustedes, no se sientan mal, no sientan que hay problemas, no sientan que algo se afecta en este sentido. Se implementa un nuevo sistema. Van a pasar, sobre todo los de penal, van a ir migrando al nuevo sistema penal acusatorio, como decías tú. Vamos a procurar que no se afecte nada laboral. Y vamos a platicar también para las reasignaciones. ¿Qué significa cambiarse para allá? Probablemente mejorar en algún sentido, salarialmente, en condiciones de trabajo. ¿Por qué? Porque los funcionarios, o los que ya saben de realidad, o todo esto, están más nuevos, mejor equipados, y con diferente estatus, ya que el sistema tradicional. Entonces, es una mejora. Yo creo que vale la pena. Y obviamente se irá platicando con todos ustedes, para irse reascribiendo. Pero es un tema que le vamos a entrar en su momento. Ahorita ni siquiera tenemos los edificios, así que no podemos ni pensar remotamente en que esto se va a dar. Yo, pues, es el primer día que estoy aquí, pero ya me había visto, porque he estado bien sentido en todo lo que puedo. Entonces, ¿qué es lo que estoy peleando ahorita? El presupuesto. Entonces, porque en la medida que el presupuesto se aumente, nosotros podemos también hacer más. Hoy tuve una reunión con la Cámara de Diputados, estuvimos viendo ese tema, y estuvimos viendo la situación de rescatar parte de lo que nos retuvieron, y no deben de retenernos para efectos de estar listos para cumplir nuestras obligaciones en tiempo y forma. Entonces, después voy a iniciar unas ideas para ir viendo en cada juzgado, conocerlos, verlos directamente, ver cuál es la problemática, si hay alguna queja, si hay todo eso. Pues a eso le vamos a entrar. Después vamos a ver el tema de los sindicatos. Entonces, unos dicen que hay uno, otros dicen que hay dos. Yo no traigo ningún prejuzgamiento contra nadie ni nada, pero sí me voy a atender a todos, porque la primera cosa que haré es estar abierto y escuchando. Entonces, y en esa medida ya se tocarán los comentarios y las situaciones. Yo creo que se sientan con la confianza de que siempre me ponen a ir a ver. Obviamente también mídanse en algunas cosas, no crean que en todo, porque miren. Tengo una amiga del tribunal que me habla un día, le contesto, ay, hola, ¿cómo estás? Pero ahora todos los días me escribe. Entonces, yo se lo aprecio, pero a veces me dicen nomás buenos días y todo, y le contesto, trato de ser educado. Sí, muy buenos días. ¿Cómo está licenciado? Entonces, ya me meten dos, tres cosas y a veces hay otras cosas en el escritorio. Entonces, les digo, discúlpenme por no haberlos atendido más dignamente y me hubiera gustado en la sala de juntas, pero no es la comodidad, es la calidez. Domingo Puente, ¿no? Y gracias por el detalle. Decía Plaza Sésamo, de saber que vendría, les tendría un pastel. Vamos a buscar, les digo, si resuelvo lo del presupuesto a tiempo, vamos a buscar, cómo no, a lo mejor hacer una convivencia. Pero yo quiero ser muy responsable y muy directo. Mientras no tenga garantizada perfectamente la percepción en materia salarial, yo no me voy a atrever, bueno, ni a poner un poquito extra. ¿Por qué? Porque creo que lo primero que la gente necesita es tener garantizada su percepción salarial. Entonces, esa, créanme, que básicamente está garantizada. A lo mejor las cosas extras y todo eso podrán, hasta que no aterrice la parte correspondiente, tener alguna circunstancia. Pero ahorita estamos listos para cumplir nuestros compromisos. Y, este, bueno, qué bueno que vinieron. Y se parece que, pues, voy a andar. A lo mejor a veces, les digo, yo en enero ya pienso entrar a la gira para ir a todos los posgrados, todos y cada uno, no se lo voy a pasar uno, desde los de la montaña, Costa Grande, y hasta los nuevos por hacer, que ya estamos visitando, que es en Coluca de Catalán, Arcelia, uno en Taxco, estamos en vorágine metidos, ¿no? Las buenas noticias es que cosas buenas están por ocurrir, que ya tenemos donaciones de premios, por ejemplo, en Acapulco, en Arcelia, en Coluca de Catalán, ya está por terminas en la ciudad judicial de MTP. Y eso, pues, nos va a vestir, nos va a hacer, créanme que yo tengo todo ese compromiso muy bien plantado y afortunadamente están siendo receptivos por parte del Ejecutivo y eso me ha permitido hacer las gestiones y destrabar lo que estaba trabado para que este año todos esos proyectos que debieron de haber salido el año pasado puedan salir hasta hoy. ¿Qué pasó? Pues es que no había un interés en específico en migrar a un nuevo sistema penal. Hoy la visión es diferente. Entonces, eso nos va a ayudar a salir mejor, ¿no? ¿Qué también es prioridad? Hacer la Torre 3. Hacer la Torre 3 para que nos podamos colocar. Pero yo me enteré que algunas cosas no son de tan buena calidad. Por ejemplo, Torre 1, que a lo mejor ya está abierto con filtraciones, eso de desgaste, ta, 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 ta. Entonces, vamos a ver si parte del recurso que tenemos destinado para terminar Torre 3 podemos distraer una parte para entrarle a mantenimiento en Torre 1. ¿Qué otra cosa estoy queriendo hacer? No sé si lo pueda hacer, pero lo estamos planteando. Un estacionamiento en pisos. ¿Para qué? Para que estén techados, para que entren más y para que estén garantizados todos ustedes un espacio y no veríamos cuál sería la mecánica, ¿no? Y quiero que ustedes me ayuden a pensar esto. ¿Cómo resuelvo los baños? Yo quiero que siempre tengan papel, que siempre tengan sus labiositos, que siempre todo. se me había ocurrido a lo mejor hablar por el sindicato para que pongan una persona específica ahí que pues tenga eso digno porque tenemos el problema de que a veces pues entra alguien y se lleva el rollo. Entra alguien y se lleva el jabón. O el que le toca hacerlo, pues lejos de hacerlo lo quita. Entonces, sí, sí, yo no sé cómo le voy a hacer, pero sí tengo de entrada esa expectativa que tengamos unos baños dignos. Entonces, ustedes ayúdenme, sugiéranselo, vean una forma de administración de baños. Yo quiero que sean gratuitos, pero no sé, no podría ahorita decirles, sé la intención, sé qué es lo que quiero, pero no podría decirles cómo hacerlo. Ustedes platíquenlo, me gustaría que le ayudaran a resolver la operación de eso, que ya sea que se pusieran un responsable entre ustedes, que vieran, que se turnaran la persona que estaba haciendo los juzgados para que lo atendiera por horas, no sé, háganme la propuesta y yo le entro en la cuestión de los insumos, o sea, de destinar la cantidad suficiente para que siempre haya jabón, siempre haya papel y siempre pues haya, esté la cosa de manera digna, ¿no? entonces eso se los encargo, véanlo y me lo dicen, ¿no? Porque además, les digo, yo quiero que en especial las mujeres, porque esa es una delicadeza, pues sí, para los hombres, pero los hombres se salen de la estacionamiento y no hay bronca, pero me interesa que ustedes sepan dos cosas, que voy a buscar que estén seguros y seguras como trabajadores, van a venir los de protección civil, ya mandamos los oficios para que nos hagan un chequeo de estructuras, número uno, número dos, para que nos marquen la pauta de cuáles son las situaciones de seguridad que tenemos que tener, que haya extinguidor, que haya salida de emergencia, que haya lugares donde nos podamos ir, etcétera, etcétera, y que instauremos protocolos de seguridad, en caso del temblor, en caso de esto, bueno, hasta el caso del Palacero y ahora ya hay protocolos y los vamos a hacer y a cumplir, les pido su auxilio en eso también a cumplirlo, y la otra estoy sacando y lo voy a presentar a la hora que se dé el informe, un código de ética, yo estoy muy, muy en contra de la violencia de género, y algo que me parece a mí muy, muy malo y lo vomito es el hostigamiento, sé que suele suceder, pero en eso voy a ser intolerante, yo no voy a permitir que una compañera sufra de acoso en específico y sufra de indignidad en cualquiera de los sentidos, entonces lo voy a presentar, lo voy a decir, pero se los quiero puntualizar desde ahorita y eso empieza desde mí, es decir, le dijeron una vez a Confucio, oiga, ¿cómo acabamos la corrupción aquí en este asunto? y él dice, bueno, pues déjeme analizarlo, se va y regresa a los 15 días y le dice, mira, ya tengo la solución pero no te va a gustar, y le dice el emperador, pues dime, pues cuál, dice, la única manera es que empieces contigo, entonces, a lo mejor no soy el más bueno, a lo mejor algún día me encuentran bailando en una discoteca con una muchacha, no lo creo porque tengo una mujer y la quiero y la respeto, pero vamos a suponer, pero lo que sí no haré es, en el centro donde yo trabajo y donde como, establecer algún tipo de políticas en ese sentido, y como yo no lo voy a hacer, no voy a tolerar que nadie lo haga, entonces, también vamos a ver cómo le hacemos para que en esta macro proyección de obras pongamos como requisito uno el respeto a los discapacitados los que tienen problemas motores, vamos a ver, a lo mejor instauramos un espacio donde sea un juzgado alternativo y que cuando tengan una audiencia, por ejemplo, un civil y el cuate no pueda subir, haga una solicitud a la Secretaría de Acuerdos y en lugar de celebrar la audiencia ahí, la celebren allá y pues obviamente les voy a pedir su colaboración para que se bajen, ¿no? O sea, los que sí podemos caminar, pues que se bajen a donde no se pueda caminar y en ese juzgadito o en esa área pues va a haber computador, va a haber todo y lo único que van a tener que hacer es trasladarse las partes y trasladarse los funcionarios que en ese momento estén atendiendo la audiencia, ¿no? Entonces, eso se me ocurre cuando no haya facilidades, veo que no se prohibieron mucho tampoco aquí, por eso les decía que con esta cuestión de adecuación vamos a tratar de mejorarlo, ¿no? Entonces, yo les agradezco, les quise solo dar una plática informal de lo que estoy haciendo y de lo que voy a hacer, sé que es el primer día, pero yo desde hace 30 días estoy trabajando, chequense en mi Facebook, van a ver ahí casi todos los días en la noche, estoy bien cansado, pero comento lo que hice en el día, porque ustedes lo tienen que saber, tienen derecho a saber, vamos a instruir que las áreas de aquí, de presidencia y de staff, den su informe mensual, publiquen lo que estuvieron haciendo ese día, porque no me gustan los flojos, ustedes mucho trabajo tienen en su desahogo de audiencia, mucho todo, como para yo tener un staff que solo esté cobrando, entonces, vamos a procurar que todos ellos hagan su parte respectiva, les voy a pedir que ellos como yo, porque uno tiene que predicar con un ejemplo, también me publiquen sus actividades diarias, por ejemplo, sé que hay un doctor, no sé si lo conozcan o lo hayan visto, pero, les voy a pedir que cheque todos los signos vitales de todo el personal judicial, ahí ustedes verán si le hacemos citas o cómo, pero yo quiero que les haga un chequeo, y que obviamente ustedes sepan cómo andan y todo, y a lo mejor buscamos en convenio con gobierno del Estado, si alguno de ellos se advierte alguna circunstancia, que podamos ver que pase a hacer sus análisis, no nos cuesta nada, tenemos el autor, no sé si podemos hacerlo, no más hay que hacer el rol y todas esas cositas, así que creo que vale la pena, y ahí con toda confianza si van notando algo que podamos hacer, probaremos, sin llegar a ser demasiado soñador ni nada, a mí me gusta más bien ser ejecutivo, cosas que se puedan hacer, así se nos ve, sé que hay problemas de estones, de hojas, bueno, de que no hay problema, pero vamos a tratar de ir haciendo los mecanismos para que esto funcione, y jalándole de donde podamos, por ejemplo, para arreglar la bajada del baño del centro, fui a tocar la puerta del presidente municipal y el médico que sí, entonces, cosas así, a lo mejor por cuestiones que vamos a ir haciendo, me quedó pendiente y me dio mucha pena los juzgados civiles de Caleta, quería verlos y yo no sé cómo le voy a hacer también, pero ya hablé con el presidente municipal de Acapulco y se comprometió a ayudarme con una parte, a ver qué hago con la otra porque quiero ponerle el legador para las chicas que me pueden cambiar y etcétera, cositas así que vamos a ir viendo en mejoría que se va a traducir en un mejor servicio para la gente, entonces, muchas gracias por venir y les encargo que me ayuden, uno no sabe todo, yo menos, entonces, ¿ya nos tomaste una fotito? Sí, ah bueno, porque en mi cuenta me di, pero bueno, uno no sabe todo, yo menos, no voy a presumir de que sé todo, algunos dicen que nunca me he parado en un juzgado, la verdad es que sí, sé cómo se saluda al Ministerio Público, cómo se saluda al Secretario Actuario, o cómo se tienen todas esas bondades que además no me espanto porque si uno hace un buen trabajo es un buen maestro, obviamente, me ha tocado todos ustedes son abogados, saben lo que es el disconsorcio pasivo, yo como notario tuve que defender todas las escrituras de los clientes que yo tengo que tengo como 60 mil, entonces, cualquier acusada en unidad, cualquier situación, tuve yo que comparecer a juzgado a litigar esa parte, cualquier amparo, cualquier contestación, de hecho, yo fui defensor de oficio en mi juventud y conozco el tema judicial, le digo, no soy experto, no les puedo presumir que he tenido 30 años litigando, pero sí he tenido 30 años en una rama del derecho que es la notaría y en donde tengo un crisol de experiencias, desde la de litigio por estar en el disconsorcio pasivo hasta cuestiones sucesorias porque se tramitan situaciones de sucesión ante notario y cuestiones también en donde tengo que entrar que es en el corporativo que casi no hay en el estado de Guerrero despachos o circunstancias que se dediquen al corporativo y terminan todos en la notaría afortunada y desafortunadamente porque son clientes pero desafortunadamente porque como no tienen una asesoría adecuada realmente todas las actas de asamblea es una calma entonces yo aquí me tienen y les digo no sé si se ve muy bueno o muy malo pero si tengo toda la disposición muchas gracias por venir estamos atendiendo si magistrado antes que nada buenas tardes y gracias por el recibimiento nosotros somos compañeros de proyectistas y secretarios de acuerdos de salas y pues quisimos primeramente saludarlo y que bueno escuchamos un gran proyecto que tiene es joven y vamos nosotros vamos a auxiliar con todo lo que esté en nuestro alcance y pues envíen el tribunal el poder judicial y pues le damos la más cordial bienvenida también nos ponemos a disposición en ese trabajo y pues nosotros también aparte de eso magistrado queremos queremos decirle que a nosotros ya pasando el tema económico es una solicitud que nosotros la tenemos por ahí en un acuerdo de pleno en donde cada diciembre se nos dan como no nos aumentan nos dan un bonito por ahí nada más para satisfacer esas necesidades ese mes y por ahí hemos escuchado incluso magistrados que a lo mejor nos decían ellos que era probable que a lo mejor nos iba a dar esa prestación y pues la verdad que nosotros nos preocupamos porque pues contamos con ese pequeño apoyo y pues a eso venimos también a escuchar debido a vos que ojalá y esté contemplado como los años que han pasado pero no nada más eso le digo nosotros siempre hemos colaborado con el tribunal tenemos una asociación de proyectistas y hemos participado y estamos ahí para lo que podamos apoyar incluso por ahí nos dimos a entrevistar para cuando ya esté más calmado para hacer algunos proyectos en equipo y como lo comentamos pero quisiéramos escuchar de su vida voz esa esa circunstancia esa inquietud yo les contesto yo siempre le entro al toro o sea no me gusta andarme por la rama ni nada ahorita está garantizada la situación de las quincenas está garantizada la situación de los aguinaldos ok pero no nos han hecho llegar un recurso que falta porque lo tomaron para otra cosa para efectos de las demás obligaciones ok esto de los bonos y todo eso yo les quiero decir también que no encontré ningún fundamento legal para darlo no es una prestación que hayan alcanzado con el número sindical o el contrato por el pie de trabajo no es una facultad de pleno otorgarla tampoco pero yo si estoy con la total disponibilidad de que las cosas que se han venido dando que sean de beneficio para ustedes circunscribirlas aunque no tenga un fundamento legal totalmente definido pero si si quiero si se hace también formalizarlo para no hacer cosas incorrectas ahora yo soy el mejor gestor que tienen y quiero que ustedes me vean así yo estoy haciendo todo lo posible de hecho hoy estuvo aquí no sé si lo vieron salir a este Arturo Pérez Carlos que es el subsecretario de administración estuvo aquí en la oficina se fue con él porque le dije yo quiero un testigo de honor se fue con él el magistrado Calvo y se fueron las gentes de administración de aquí yo no tengo nada que esconder y si mucho que ayudar entonces es cierto que las situaciones laborales están abiertas pero no hay dinero en cartera que me hayan dejado aquí está sino para que yo les pudiera decir ahorita si vamos a tener bonos vamos a tener clientes vamos a tener las cosas adicionales yo espero que si las consiga pero tampoco los quiero engañar yo ahorita no podría aventarme un compromiso si no tengo con qué circunstribirlo porque al rato van a decir que soy mentiroso entonces yo quiero que ustedes hablarles derecho hablarles directo y decirles que estoy haciendo el trámite que yo espero que se logre que yo seré su mejor gestor y que además tenemos la razón porque era un dinero que estaba presupuestado que no nos han todavía aterrizado y si un día se generara alguna situación que tuviera que explicar con mucha mayor claridad yo si estaría dispuesto a sacar el periódico oficial a sacar la situación de administración y decir miren no tengo esto porque no me lo han mandado pero ahorita como dice el Chapo del Ocho que no cunda el pari porque créanme que yo estoy perdido en el tema entonces yo lo único que les pediría ya como a ustedes también como dicen no nada más hay que pedir también hay que dar lo siguiente que hablen con sus amigos y les comenten lo que yo les dije ni una coma más ni una coma menos que al que yo le haya caído bien hable bien de mí y al que le haya caído mal que no diga nada ¿por qué? porque pues también uno va repitiendo sus experiencias y yo creo que en determinado momento sea su amigo y también les voy a decir yo tengo una fanpage no sé si sepan que es una fanpage pero yo se los voy a explicar a mí me gusta meterme al facebook ¿verdad? no es mi horario laboral lo han visto yo escribo en la noche entonces métanse véanlo conózcanme yo tengo dos una que es la biografía que está como Robespierre Robles así nada más y otra que estoy como maestro Robespierre Robles maestro no porque doy clases sino por el grado académico esa de maestro Robespierre Robles es mi fanpage si ustedes gustan y a alguno le gusta en facebook cuando se metan denle like si ustedes le dan like me van a seguir entonces yo los invito a que también sea un espacio de comunicación entre nosotros porque ahí iré colgando algunas circunstancias a mí me gustan los medios electrónicos entonces a veces los compañeros se quejan de que no les avisan de las convocatorias de que no hay una comunicación adecuada de que no esto no lo otro yo estoy haciendo ahorita programas de comunicación institucional en donde vamos a hacer un boletín una revista y les vamos a pedir a todos sobre todo en algunos niveles que son magistrados jueces y proyectistas tener sus correos electrónicos para que cuando haya una notificación que hacerle la haga sistemas con un teclazo y con esto se haga la situación mucho más ágil y no se puedan quejar ustedes de que no se les avisa entonces esas les digo al que le caí bien hable bien de mí al que le caí mal no diga nada tengo mis dos páginas en facebook la de Robespierre Robles que es mi biografía normal y la de maestro Robespierre Robles entonces en la que si usted le pone larga la de maestro ya me van a estar siguiendo y continuaremos al pedido muchas gracias no sé si usted no quiera comentar algo adelante ahora sí que nada más completando y agregando un poco a lo que comentó el compañero la cuestión del salario para nosotros como proyectistas la verdad yo creo que para 100% de los trabajos de la policía la verdad es que es algo muy especial y muy necesario de nosotros lo que necesitamos la verdad es que si nos preocupa esta situación en el sentido de que cambie es algo que tiene muchísimos años estando me comenta aquí la compañera que es algo que tiene más de 10 años que se nos está otorgando ese bono es un dinero que yo creo que todos los como 20 años tienen como 20 años es un dinero que yo creo que es un dinero es exactamente a lo que iba es un dinero que realmente nosotros yo creo que el 99% lo vamos a recibir y lo vamos a pagar o sea es un bono que la verdad nosotros consideramos que usted que acaba de llegar aquí con nosotros considero que la cuestión salarial para nosotros fuera de instalaciones fuera de ese tipo de cuestiones la verdad es que yo creo que para nosotros los compañeros lo que si hago queremos es una mejora salarial y la verdad es que pues un cambio de presidente de tribunal y que lleguen esas cuestiones no es algo nuevo o sea incluso hubo problemas no sé si usted se enteró de hubo problemas aquí o hubo toma de instalaciones muchas cuestiones que se dieron precisamente por esa cuestión salarial digo si vamos a llegar a cambios cambios que van lejos de que van a ser negativos para nosotros la verdad es que usted está poniendo a nuestro servicio a nosotros también pero pues yo creo que la mejor manera para nosotros yo sé si no sé si el compañero se le pasó decirlo pero pues yo creo que la mejor manera que usted podría apoyarnos a nosotros es esa nuestro dinero ahora sí que como era ahora sí que si no nos dan que no nos quiten yo digo lo mismo que tú de hecho como les digo yo soy su mejor gestor yo aquí tengo un número mía aquí está el presupuesto de ingresos del estado este año había autorizado 609 millones ¿qué pasó? lejos de darnos esto le quitaron 55 todos saben eso es un asunto que se ha manejado si no nos lo regresan yo no tengo entonces aquí son vasos decapitantes si ya estaba presupuestado si estaba manejando y si en determinado momento nosotros lo presupuestamos y no me lo mandan pues yo con toda la pena y con todo el dolor del corazón les diría ¿saben qué? es que no lo tengo pero además se los explicaría porque no es un problema que yo haya ocasionado con eso no quiero decir que no se va a dar ojo quiero decir que yo lo estoy gestionando que yo soy el más interesado en que sí se dé que yo estoy con ustedes ¿por qué? porque no quiero problemas quiero que ustedes estén contentos eso es lo que quiero porque a la medida que alguien está contento trabaja en un mejor ambiente pero si yo les digo no, no hay problema mira, te doy un abrazo tú lo vas a recibir y yo no equis en ese momento cuando se llegue a dar si yo no me han reintegrado esa cantidad yo te voy a decir no te lo puedo dar entonces tú me vas a decir ¿por qué me dijiste que sí? sí, yo no yo la verdad no quiero que nos mientan yo lo que yo la verdad lo que pero además mira aquí está en ese sentido pues yo creo que nosotros como clase trabajadora también en ese sentido pues yo creo que también nos podemos hacer el esfuerzo respectivo pues en el sentido de que no sé de qué depende directamente esa cuestión si del poder ejecutivo porque te digo nosotros hemos luchado por eso y la verdad yo creo que lo vamos a seguir haciendo claro porque o sea sí como le repito perfecto ya nos han aclarado muchas veces que incrementarnos el salario no se puede perfecto somos en nuestras categorías y en el trabajo que tenemos a nivel estado comparado con otros estados estamos por debajo de lo que debemos de recibir como trabajadores en el nivel de proyección ese es uno bueno no dijimos nada perfecto hubo un semi arreglo porque la verdad no se puede llamar ni arreglo lo que hubo fue una grosería se aceptó bueno se continuó laborando no se trata la intención de generar problemas ni mucho menos simplemente que la verdad yo considero y yo no sé si los compañeros tienen miedo a comentarlo no sé pero como le repito yo considero que cuando menos si no se nos va a dar más que no se nos quite cuando menos lo que ya teníamos porque la verdad es como le repito señor presidente con todo respeto es algo que la verdad yo creo que el 99% ya lo debemos y estamos contando con él para salir adelante posiblemente no signifiquemos mucho para muchas personas pero para nuestra familia cuenta con nosotros por eso te digo y te lo repito yo estoy en la total disponibilidad de que se dé perfecto voy a ser su mejor gestor pero lo que no voy a hacer es mentirles creo que así nos vamos a entender muy bien ahora yo les pido un voto de confianza yo no llevo ni 24 horas sentado aquí por eso le quisimos hacer pero además si nosotros nos esperamos usted que iba a decir pues que me hubieran venido a ver pero sabes que como dice el maestro Carlos Timoteo dice lo sé todo y luego el otro dijo eso también lo sé oiga nos vemos mañana a las 10 entonces si tengo el antecedente tampoco vengo a hacerme loco o sea por eso le digo yo si tengo el antecedente si quiero hacerlo voy a ser su mejor gestor voy a ser transparente nada más si ustedes número uno no me achaquen lo que no haga y denme y denme un voto de confianza yo le voy a entrar pero lo que no quiero para que nos entendamos es primero hacer algo que los afecte yo estoy con ustedes creo en eso que me están diciendo es más tan lo creo que lejos de que me lo pidan lo voy a formalizar porque ahorita nada les garantiza que eso que se les da ahorita se los voy a cumplir el que viene entonces yo pienso cada año se nos da esa misma amenaza pero lo que yo voy a querer a lo mejor es formalizarlo es decir ponerlo en blanco y negro pero necesito que me den lo que no me han dado seguro me lo van a dar porque lo estamos peleando y además nos corresponde entonces yo te digo yo tengo la plena confianza de que se va a hacer pero si tú me dices oiga asegúremelo ahorita yo te diría ¿cómo te lo aseguro? porque además no es algo que lo esté inventando te digo yo me puedo sentar contigo o con quien me diga y revisar el presupuesto son partidas que no han aterrizado no digo que no vayan a aterrizar pero pero tampoco me puedo hacer responsable de algo que no que no ocasione yo ¿no? entonces este por eso les digo si si creo en lo que ustedes me dicen si si creo que se tiene que otorgar es más tan creo que lo vamos a formalizar pero este lo importante para mi es tampoco mentirles sin que cunda el pánico porque les digo yo tengo confianza me conozco y sé que soy un buen gestor y sin que cunda el pánico tampoco les voy a mentir porque entonces sería generarle un problema que no que no es ¿no? magistrado pero si no lo tiene lo puede pedir prestado al fondo auxiliar y después si pero mira te voy a decir esto yo soy un agente que no me gusta hacer cosas que no deba de hacer si yo agarro y me pongo agarrar dineros que no son míos para cubrir otras cosas que no son estoy incurriendo en una responsabilidad como administrador yo es el primer día que estoy aquí pero yo estoy acostumbrado a trabajar de manera correcta ustedes son abogados y saben a lo que me refiero a lo mejor no lo diría en otro foro pero les digo si yo agarro y dispongo de un dinero para otorgar un bono y me dicen que es porque se acostumbra que así yo les diría que no estamos en Oaxaca en Huilitepec que porque ahí actuamos por costumbre y los usos y costumbres son ley no yo lo que haría es adicionarlo al contrato colectivo de trabajo para que ustedes lo tuvieran seguro año con año entonces van a decir ah Robert Pies si sabía y nos hizo un beneficio porque entonces ya no lo tenemos que estar suplicando año con año ya lo tenemos garantizado es por ejemplo como yo lo pienso si está bien que me lo comentes y es una buena idea y a lo mejor pudiera ser una válvula de escape en algún sentido pero yo no me voy a meterme en un problema que no tenga que meterme o sea no voy a agarrar y porque da bien disponer de un recurso que no es y al rato voy a ir a dar a la cárcel no o sea tampoco yo prefiero renunciar antes que hacer una cosa que no sea apegada a la ley o que no tenga sentido entonces pero te digo tampoco creo yo soy su mejor gestor estoy con ustedes y les digo si no está esto reglamentado pues caray hay que reglamentarlo o sea no les estoy diciendo no está la ley y no quiero que se haga no hay que incorporarlo al contrato colectivo de trabajo en determinado momento si es que ya se ha hecho todo eso y no trabajemos por costumbre lo que es que incluso se declara señor presidente es un bono que se declara de nuestros ingresos que nosotros sabemos que está presupuestado tan está presupuestado que se hace pero no sabes cuál es que no lo han mandado nosotros entendemos su postura y entendemos tal vez lo que nos comenta pero también el bono es una prestación reiterada que nos ha dado el patrón desde hace más de 10 años ha sido producto de una lucha laboral de los compañeros proyectistas que estuvieron antes y que pues ahora seguimos estando trabajando y poniendo lo mejor de nosotros pero a ver ¿qué problema tendrían ustedes en incluirlo en el contrato colectivo? no, no, no la discusión no es ninguna nada más es que no nos entreguen nada más no tenemos ninguno problema fuera de que no nos lo entreguen nada más ahorita que ya hemos escuchado por ahí de que no se nos va a dar y la verdad la mayoría de todos tenemos familia y ya se lo tenemos pero a ver si yo me voy a casar ¿qué va a pasar en la noche de mudas con la nube? voy a tener relaciones con ella soy el novio y legítimamente va a pasar eso es natural si es una prestación laboral ¿qué creen que podrá pasar el día 15? pues que se les paga entonces no digo qué bueno que me lo alerten ni que me lo digan yo ya no estoy preocupado no lo estamos no estamos acusando ni reclamando estamos preocupados pero no se apaniquen no se apaniquen porque dicen en la cosa no sufras por el día que está por llegar pero tampoco yo dicen que trabajadores prevenidos valen por mí pero tampoco me metan a mí en el dilema de ser un sí fácil porque si ustedes quieren yo ahorita le digo sí o no es tranquilo y es más eso no es el doble pero no pues así nos va a caer mejor todos vamos a hablar bien todos vamos a hablar bien yo nada más le quiero hacer un poquito de historia cómo cómo hemos luchado por ese bono yo creo que el trabajo del proyectista se ha menospreciado incluso hace hace como un año o más de un año nosotros presentamos un oficio al pleno a efecto de que se nos diera un salario que fuera que quedara entre el secretario y el juez ajá entre el secretario de acuerdos y el juez estamos más cerca del secretario que del juez que fuera un término medio entonces de ahí se vino bueno pues les vamos a dar un bono que desde antes ya no los daban entonces ese bono para nosotros es muy muy importante porque ya porque ya sí como dicen los compañeros ya forma parte del salario y que realmente nosotros ya tenemos comprometido ese bono que bueno que bueno que usted nos aclara que es un buen gestor pero en sí venimos por la preocupación por el rumor que se que se dice y todo eso para para ponerlo al tanto también usted para no estar este diciendo lo que dicen los proyectistas no estamos estamos preocupados que ojalá y de verdad llegue ese ese bono a nuestra nómina como es año con año porque si se ve semestre por semestre porque semestre ah sí perdón semestre con semestre ajá porque si nuestro salario si está muy muy por debajo de lo que debe de estar ajá pero no me debe convencer de lo que te he convencido sí sí pero pero así como dice usted como usted es un buen gestor una forma de que nos conozcan de que nos conozcan además me ha encantado además de eso y además el trabajo de veras que realizamos mire Dios mediante todo va a correr tranquilamente como siempre ha concurrido y este y vamos a celebrar una bonita en la vida también yo lo que quiero que me conozcan y que vean que yo soy una gente transparente ya lo dijo usted y me gustó lo que dijo son el alma del poder judicial yo se lo digo porque allá abajo me han tratado mal me han tratado mal de los de la administración mi privado es mi privadito que todos lo quieren no sé por qué tal vez porque está amplio todo el mundo quiere meterse ahí digo oye yo debo de ponerme privado soy proyectista y debo tener privacidad para hacer mis resoluciones a lo mejor me puede encontrar un día dormido en mi escritorio o con los pies arriba de mi escritorio pero porque estoy en mi privado y estoy sacando el trabajo y voy al día es lo que más me gusta muchos podrían decir lo mismo vamos al día ahora con lo que estamos ahora sí peleando los compañeros es una cosa muy buena en materia federal toman mucho en cuenta ese aspecto de tener a los empleados cómodamente ¿para qué? para que puedan responder bien a su trabajo si tienen esa comodidad no tienen ningún problema en que salgan su trabajo de manera eficiente y por eso yo digo que los compañeros pues están en cierto grado con mucha certeza respecto de lo que se está pidiendo yo como lo dijo usted son el alma del poder judicial y yo le digo así a uno que me quería quitar una silla de mi secretario le digo oye mira espérame ¿cómo me vas a quitar esa silla? mi secretario es el que mira está trabajando acá y debe tener comodidad para trabajar ah no es que debe estar la otra esa es su silla digo oye por favor nosotros somos el alma de aquí del poder judicial no es para que me trates de esa manera se fue molesto el señor por lo que le dije perdón ¿pero quién es ese? uno de la administración de acá no le digo no le digo el nombre a ver si luego me dejan a ver si luego me da una notita voy a poner un buzón de quejas aquí en presidencia para que puedan ponerse pero le voy a decir mucho de lo que ese es el oro bien miren yo me he contado ahorita que a lo mejor recursos materiales por alguna causa ausencia personal o lo que sea no tiene inventariadas las cosas yo trabajé también entre otros lugares que trabajé en el departamento específico de inventarios en la provincia de Vicente Guerrero sé cómo se hacen los inventarios y por lo que he visto en la pasada yo no le veo ninguna placa ninguna identificación a ninguno de los muebles porque esos muebles deben de estar inventariados y asignados se tienen que establecer resguardos en los públicos que están privados pero no todos pues o sea hay como que unos sí otros no lo que pasa que ya salían internamente de recursos materiales cuando lleven un orden con lo que quieren porque año con año o a veces cada dos meses pasan oye te interrumpo en tu trabajo porque voy a hacer el inventario hasta nosotros estamos inventariados yo le agradezco mucho a todos ustedes vámonos a comer que no punta el pánico yo les voy a hacer el mejor que estoy de ustedes y yo creo que todo va a ser de pronto gracias 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 gracias